Padre, este... No, dime Pepe, dime Pepe, sí, no importa Oye Pepe, este... La última vez que estuvimos juntos tú y yo fue en Buenos Aires, en Argentina Sí Pero yo no lo sabía y tú ya traías dentro de ti Ya el venirte a la Orden Franciscana Pero yo quisiera saber, que el público sepa ¿Qué canción fue la que tú cantaste por última vez de artista? Antes de retirarte Ah, esta es una cosa muy bella, muy buena Me da gusto que me dices la pregunta Yo estaba haciendo una película que se llamaba Melodías de América Sí Y la música de la película la hacía Agustín Lara Trabajamos juntos Y un día de esos días en que uno se pone de confidente uno con otro Le dije Agustín, esta es mi última película ¿Qué estás diciendo? Le digo, sí Cuando termine esta película he decidido ya ingresar a la vida religiosa Entrar a un convento No me digas, Pepe, porque era tan efusivo, ¿te acuerdas? Sí, sí No me digas, Pepe, pero que por qué decir semejante cosa, una locura, no hagas eso No, cálmate, Agustín, lo tengo bien pensado desde hace años Creo que desde mi infancia, desde mi juventud Yo es de que no, ya está decidido Ay, Pepe, pero que golpe me das tan tremendo Y, pero yo quisiera pues ayudarte en algo, ¿en qué puedo ayudarte? Con tu buena voluntad de siempre, sigue siendo mi amigo Porque no me vas a perder Si no vamos a estar siempre unidos Yo procuraré rezar por ti Y tú sigue componiendo para el mundo tus bellas melodías Y eso le dio una idea Dice, te voy a componer una canción para que la cantes en esta película Que será tu última canción Gracias, le dije a Agustín Se fue a dormir, yo me quedé en mi apartamento Y al día siguiente, como a las 11 de la mañana Se pasó todas las noches velando, se está componiendo la canción Llegó y me dice, con un rollo de papel en la mano Me dice, Pepe, dice, te traigo la canción que le prometí ayer Le digo, ay, tan pronto, dice, ya sabes que yo produzco así ¿La quieres oír? ¿Cómo no? Con mucho gusto A ver, tócala Puse el papel en el piano y empezó a tocar una melodía bellísima Y él con aquella voz que tenía tan dulce, tan íntima, ¿te acuerdas? Sí, sí Empezó a cantar aquella canción que tú recordarás Y que también yo recuerdo con tanta emoción ¡Gracias! ¡Gracias!